La posición latinoamericano, de la categoría riquero, por acrotejo el nivel de los ejércitos. Agradecemos a los candidatos, a la derecha de los candidatos, a la derecha de los candidatos. Para mí, como ecuatoriano, creo que es una gran responsabilidad. Ahora la responsabilidad es más grande. Tenemos la posición número 10 de arranque mundial, clasificado para pelear un título mundial. Y creo que Humberto Toledo tiene en sus manos 12 millones de habitantes que representar. Y solo le pido a la afición quiteña y a todo el Ecuador que no me desampare, que me apoye, que me dé su respaldo. Mira el Coliseo, yo lo quiero ver lleno. Quiero ver a la gente, quiero ver sabor y aliento. Agradezco al instituto metropolitano de Quinto por este apoyo. Y agradezco en especial al doctor Fabricio Villamar, que hizo posible que se dé esta pelea. La pelea se hizo más fácil, me lo planificamos. Cortaste y acabaste más rápido de la pelea. Sí, sí, pude ganar por los cabos gracias al trabajo que hice con inteligencia. Porque Armando, Alex Pérez vino a tratar de hacerme cansar. Pero él no sabía que yo estaba en mi patio y que yo sabía lo que iba a hacer. Y traté de trabajar la zona hepática de él hasta poder llegar a su hígado y poder ganarle. El siguiente reto puede ser una pelea de título mundial y yo quiero que se dé aquí en el país. La pelea está aprobada, solo necesito apoyo de las autoridades. ¿Quién sería el rival? El rival puede ser un europeo o puede ser americano. No tengo ahora mismo el rival, pero hay muchos opcionados para esta pelea. La pelea se puede dar para agosto o para septiembre. Bueno, Humberto Toledo vino a tratar de acabar con Armando Alex Pérez en la zona hepática de él. Él me dio la oportunidad y yo conecté por ahí. Humberto Toledo trató de agotar a Alex Pérez, pero Alex Pérez trató también de cansarme. Hizo que yo soltara muchas descargas, pero yo lo hice con inteligencia buscando su zona hepática donde le hice daño. Y terminé hasta cortándole las cejas y pude conquistar el título latino que hoy día le pertenece a Ecuador y que estamos en el ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cansó buenas noches usted? Sí, eso se debe al trabajo, al ánimo que tengo y al agradecimiento al doctor Fabricio Villamar por este apoyo que me ha dado y a Augusto Barrera también, al doctor y a Clay Bolaño y a toda la gente que me ha venido a respaldar. ¡Tu cinturón, Humberto! El cinturón, el esfuerzo y el trabajo que tienes. ¡Vamos! ¡Bien, Humberto! ¡Humberto! ¡Vamos al campeonato! ¡Vamoséro missions! ¡Humberto! 문제 ¡Humberto! 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 Newman Había falta! ¿Vamos? ¡Viva! ¡Gracias! 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 Humberto Toledo se adjudicó con autoridad el título de campeón latinoamericano de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Clasificamos para pelear un título mundial y creo que Humberto Toledo tiene en sus manos 12 millones de habitantes que representar. Por KO, en el tercer asalto, el ecuatoriano se deshizo del cubano Alex Pérez. De esta forma asumó su décimo título internacional con un récord de 45 peleas, 39 victorias y 36 caos. Pude ganar por nocao gracias al trabajo que hice con inteligencia porque Armando Alex Pérez vino a tratar de hacerme cansar pero él no sabía que yo estaba en mi patio y que yo sabía lo que iba a hacer. Con esta marca está en la posición 10 del Consejo Mundial de Boxeo. El centroamericano Javier Castro será su próximo rival. Esta pelea se la disputará el próximo mes, muy probablemente en el mismo Julio César Hidalgo. Y solo le pido a la afición quiteña y a todo el Ecuador que no me desampare, que me apoye, que me dé su respaldo. Mira el Coliseo, yo lo quiero ver lleno, quiero ver a la gente, quiero ver sabor de aliento. Los triunfos de Diego Tirado, Edison Saquinga y Silvia González completaron la cartelera boxística. Paul Freire, Deporte Total.